¿Nos vamos? Estás muy apurado porque yo pensé que podíamos conversar un rato, como hace tiempo que no estamos solos. Sí, sí, claro, como quieras. ¿No te parece maravilloso que vayamos a tener un bebé? Sí. Sí, pero también me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque quiero que... que todo salga bien. No me perdonaría que le pase algo al bebé. Sí, te entiendo. En realidad todos los padres primerizos tienen miedo de que le pase algo, pero no tiene por qué pasar nada, mi amor. Bueno, bueno, a menos claro que... ¿A menos que qué? No te lo quise decir antes, no quería preocuparte por gusto. Bueno, ¿qué era lo que no querías decirme? Lo que pasa es que el doctor me ha dicho que por mi trabajo he estado expuesta a muchas impresiones fuertes y a mucho estrés. Y que debo evitar tener preocupaciones porque eso puede afectarle al bebé. Según el médico, soy una madre con alto riesgo de pérdida. Pero también dice que no tendría por qué pasar nada si es que me muevo en un ambiente agradable y tranquilo. Bueno, no te preocupes, que yo no voy a dejar que nada ni nadie le haga daño al bebé. No, si no, me preocupo, mi amor. Nuestro bebé va a nacer muy sano y muy fuerte, ¿sabes por qué? Porque ahora que nos vamos a casar, soy la mujer más feliz del mundo. ¿Es que de verdad no piensas decirle a Pichón nada sobre la beca? Ya les dije que no le voy a contar nada. ¿Pero por qué no? Él también va a estudiar y seguro que entenderá. ¿Pero es que ustedes no entienden? No, la que no entiende eres tú. Ya te he dicho que es una oportunidad única en la vida. Una oportunidad buenísima. Y tú la estás desperdiciando. Miren, yo ya les dije muy claramente que yo no pienso aceptar esa beca. Yo no voy a separarme de Pichón. Y si se lo cuento, se va a sentir muy mal al saber que me quedo en el Perú solo por el amor que le tengo. Solo porque no me quiero separar de él. Ten cuidado. Mira que Pichón no te ha propuesto matrimonio. No vaya a ser que te quedes sin soga y sin cabra. A mí lo único que me importa es que lo amo. Y me quedo para estar con él. ¿Y qué pasa si él decide acompañarte? Es uno de los herederos y por ahí le puede caer su dinerito. Ay, chicas, ya por favor, basta. Dejen de meterse en mi vida. Pichón no se debe enterar y punto. No puedo creer que haya llamado. Se sintió ofendidísimo con la caricatura que le hiciste. No sabes cómo gritaba por el teléfono. ¿Y qué le molestó más al congresista? ¿Le haya puesto las orejas de burro o que lo puse comiendo alfalfa? No sé, creo que las dos cosas. Buenos días. Karina. ¿Sí? ¿Puede decirle a Gaspar que venga a mi oficina, por favor? Eh, enseguida, sí. ¿Viste su cara? ¿Y a ti qué te pasa? Que creo que voy a extrañar estos arranques cuando todo eso haya terminado. ¿Tú estás loca, Fiorella? Si te casas con Luis Alberto no va a haber marcha atrás. Es que debiste ver la cara de incomodidad que tenías. Gorda, regáñame, grítame, haz lo que quieras, pero no pienso dar marcha atrás. Fiorella, por favor, no seas cerca. Piensa en tu hijo, piensa en Andresito. Nadie podrá cuidar a mi hijo mejor que Luis. Desde antes que naciera se ha preocupado mucho por Andresito. Pero él no es su padre, Fiorella. Andresito es hijo de Andres. No. ¿No lo es? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loca, Fiorella? Andres quería casarse contigo a pesar del embarazo de Rebeca. Ahora no le puedes echar la culpa a nadie. Tú eres la única que está dejando pasar su felicidad. Nadie más. No me regañes, ¿ok? La vida se equivocó conmigo y con Andres, ¿entiendes? Nunca debió juntarnos, ¿ya? Pero no es la vida la que te quita la felicidad ahora de las manos, Fiorella. Solo depende de ti que Andres y tú se vuelvan a juntar. Es verdad. Es evidente que Andres y yo nunca vamos a poder estar juntos otra vez. Además, yo estoy convencida que con el tiempo voy a querer a Luis, yo sé. Ah, sí, claro, claro que sí. Lo vas a querer, pero como a un hermano. De eso no me cabe la menor duda. Jefe, ¿me mandó a llamar? Siéntate, Gaspar. Ah, este... Lo que pasa es que estoy, perdón, un poco atrasado en sus asuntos del matrimonio, pero... No, Gaspar, olvídalo. Eso es lo que menos me importa ahora. ¿Ah, sí? Si te mandó a llamar es porque quiero hablarte de otra cosa. Hace varios días que estoy preocupado por Karina. ¿Qué... qué pasa con ella? Pero es una tonta. Siempre se enamora de quien no debe. Perdón, pero... Sigo sin entenderlo. Se trata de Cristian Mejía Guzmán. Hace varios días que los veo en arrumacos por los pasillos de mi editorial. Bueno, entiendo cómo se siente. Claro, una estrecha colaboradora suya, haciendo semejantes escenas en su empresa. Eso no me importa. Karina está equivocada. Si piensa que va a llegar con Cristian de algún lado, está equivocada. Perdón, jefe, pero... Karina es mayor de edad. Ella sabe lo que está haciendo, me imagino. Ese es precisamente el problema, Gaspar. No sabe lo que está haciendo. Gaspar, habla con ella. Como amigo. Convéncela de que a Cristian no le conviene. Él solo está jugando con ella. Bien. Haré lo que pueda. Bueno, se lo prometo. Le damos saludos a Luis Alberto. Me termino enamorando de ti. No me molestaría en lo absoluto. ¿En serio te gustaría que tuviéramos algo? No, no dije eso. Dije que un romance contigo no me molestaría. ¿Y no es lo mismo que te estoy preguntando? Sí, y no. Pero como sea, tú y yo no podemos ser nada más que amigos. Por dos razones muy importantes. Norma, la mujer con la que vivo, y Luis Alberto, el hombre que tú amas. Mira, yo sé desde hace mucho tiempo que tú eres un mujerío. ¿Tan rápido cambiaste tu forma de ser? La verdad, la verdad, me ha costado trabajo, pero con Norma me va muy bien y eso me hace muy feliz. Bueno, yo pensé que cuando nos conocimos yo... tú sabes. Que me gustabas. ¿Me equivoqué? No, claro que no. Eres una mujer muy atractiva. Me gustas. Pero no puedes dejar de amar a Norma. Creo que estoy empezando a tenerle un poco de envidia. Karina, yo creo que mejor enfriamos un poco esta situación. No quiero que confundamos las cosas. No, sí, yo tampoco. Pero yo también voy a enseñar tus besos, creo. No sé. No pierdas las esperanzas. De repente lo nuestro puede ser en otra vida. Realmente me sorprende que venga tan temprano a visitarme, Soledad. Ay, es que no quería estar sola. Y como me provocó un cafecito, a lo mejor me lo tomo así acompañada, ¿no crees? Bueno, esta es su casa y puede venir cuando quiera. Ay, gracias. Y dígame, ¿qué es ese trabajito del que me habló? No sé. La pitoniza no ha regresado desde ese día que tú la viste en mi casa. Pero se supone que haría lo que yo le pedí, ¿no? Bueno, a mí me asombra realmente que una mujer tan noble como usted haya caído en una cosa tan fea. Ay, hija, yo ya te expliqué mis razones. No me regañes otra vez. Bueno, de todas maneras, yo no creo que eso funcione. Esa mujer, para mí, es una charlatana. Todo está de ver a brujería y esas cosas son tonterías. No sé, tú puedes decir lo que quieras, pero por lo menos Elvira sigue fuera de Lima. Sí, ¿no? ¿Y usted cómo está tan segura? ¿Cómo que cómo? Si esa mujer hubiera regresado, ya estaría persiguiendo a mi pichoncito día y noche. ¿Acaso tú crees que perdería la oportunidad de verlo? Sí, pero tienes que recordar que ella prometió no volverlo a buscar. Y yo te recuerdo que no creo en sus promesas. Ay, ojalá que nunca más aparezca por aquí esa mujer. Estoy segura que así va a ser. La pitoniza se va a encargar de eso. Si supiera la verdad, sabría que esas son pamperinas. Necesito urgente unas vacaciones. Con permiso, suegra. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué se te ofrece? Vení a ver si podía ayudarle en algo. ¿Qué pasa? Mira, todo lo que me falta para terminar. Mira, puedes llevarte la carpeta que gustes. ¿Sigue pensando en pasar unos días en su casa de la playa? No, hoy más que nunca. Estoy cansadísima. ¿Sabe? Estaba pensando que quizá le convendría más ir a otro lado, cambiar de aire. Pero, ¿para qué pagar un hotel en otro lado? Si tengo mi propio lugar de descanso, ¿ah? Sería una tontería. Si usted lo dice. Permiso. Espera, Diego. Sí. No se te olvide que hoy vas a ver a tus hijos en mi casa. Claro que no. Mis pobres hijos. Seguramente se quejarán conmigo de lo mal que los trata Barrios. De lo poco que se ocupa ellos Patricia y... Ay, ya, 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 basta. ¿Por qué no te limitas a pasar un buen rato con ellos? Olvídate de Barrios y punto. ¿Cómo puede pedirme eso? Barrios me quitó a mi mujer y seguramente ahora también quiere quitarme a mis hijos. Diego, sé que todo esto ha sido muy difícil para ti, pero para serte sincera no te queda el papel de víctima. Lucha por tus hijos, no tienes otra opción. Me duele que hable así, suegra. Usted que siempre se preocupa por mí. ¿Por qué ha cambiado tanto? Sigo siendo la misma, Diego. Solo que decidí no meterme en la vida de nadie, incluyendo la tuya. Está bien, doña Roberta, como guste. Haré lo que usted me pide. ¿Qué pasa? Hola. 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 Buenos días. ¿Mario? ¿Estoy listo? Sí, sí, un segundo. Chicas, ¿qué tal si hacemos apuestas sobre el sexo de mi bebé? ¿Qué les parece? Uy, me pareció una excelente idea. A ver, todos ustedes anoten en el papel si creen que el bebé de Rebeca va a ser hombrecito o mujercito. Los doblan y me los dan y yo lo guardo hasta que nace el bebé. Vamos, hagan sus apuestas. A ver, el próximo Mejía Guzmán va a ser hombre o mujer. ¿Qué creen? ¿Qué hora? ¿No quiere jugar? ¿Vale, ya nos vamos? Tenemos otra copa. Ah. Fiorelita, por favor, ¿le puedes mandar un beso enorme a Luis Alberto, a tu futuro esposo? ¿No? Enorme. ¿Ok? No nos vamos poniendo como siempre noticias de política. En estos días esta sección siempre está muy cargada. Va a haber que asignar por lo menos a tres reporteros. Bueno, eso ya está cubierto. Yo no solo he asignado a tres, sino a cuatro reporteros. Caramba, me sorprendes. Así soy yo. Bueno, y en deportes además de lo que ya habíamos hablado, además de esto también estamos incluyendo esta entrevista a Juan Carlos Oblitas por... ¿Qué pasa? Carina, yo sé que no te gusta que me meta en tu vida privada, pero... ¿no te parece que el asunto con Cristian está llegando demasiado lejos? No, no me parece. Carina, esa relación no te conviene. Cristian es un hombre comprometido. ¿Y qué sugieres? Que te fijes en otro, en cualquiera menos en él. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber en quién me puedo fijar? Que tengas un bonito día, Quino. Cuídate y trabaja mucho, ¿ya? Sí, Chola, pero ya déjame ir, ¿ya? Si llega un poquito tarde me regresa. No ves que no tengo los privilegios que le dan a Pichón. Bueno, será porque Pichón es un excelente empleado y además es nuestro sobrino como Andrés. ¿Qué te dije? Patricia me tiene mala voluntad, igual que todos en esta casa. No le hagas caso. Acuérdate que yo te quiero mucho. Paola, disculpa que me haya metido, pero si a Joaquín lo vigilan tanto en el trabajo no será precisamente por su eficiencia, ¿no? No te preocupes. Sé muy bien quién es Quino. ¿Sabes, Patricia? Yo no soy la tonta que todos ustedes piensan que soy. Mira, Paula, yo no he querido decir que tú no tienes nada que decirme. Sé perfectamente la clase de hombre que es y también sé que me engaña con otra. ¿Paola? Creo que siempre lo supe, pero preferí hacerme la tonta. Yo he estado pensando en mucho y en vez de reclamarle voy a ir a buscar a Ernestina y le voy a exigir que lo deje en paz. ¿Pero estás segura de lo que vas a hacer? Mira que esa gente puede ser peligrosa. Tú no eres igual a ella. Yo voy a demostrarle a esa mujer suela que no le tengo miedo y que voy a luchar por lo que es mío. Bueno, está bien, pero por lo menos déjame acompañarte. No, tú tienes que recoger a los niños del colegio. Le voy a decir a Norma que me acompañe. Ella va a saber quién soy yo. Karina. Te gustó, ¿no? Discúlpame, Karina, no... no sé qué decir. No, no digas nada. ¿Por qué me besaste? Tú me provocaste. Me dijiste que me fijara en otra persona y si no es Cristian, es la única persona en la que me puedo fijar es en ti. Por eso. Por eso. ¿Qué te pasó? Ay, Karina. Soy una tonta. No debí. No sé por qué lo hice. ¿Y ahora qué hiciste? Lo besé. Besé a Luis Alberto. ¿Y te rechazó? ¿Por eso estás así? Al contrario. Ay, ¿sabes qué? Estoy muy confundida. Estoy más confundida que nunca. Me correspondió. Nos besamos. ¿Y luego qué te dijo? Nada en concreto. Me pidió disculpas. Me sonreí. Hasta me atreví a reiterarle mi amor. Es una tonta. No. Hiciste bien. ¿Cómo que bien? Él va a casarse con Fiorella a la que ames a ella, no a mí. Y después de ese beso, ay, me va a costar tanto olvidarme de él. Él tampoco lo hará. Te lo proseguro. ¿Querías confundirlo? Bueno, está confundido. Y esa confusión no es de ahora. Viene de antes. ¿Cómo de antes? El plan está dando resultado, Karina. El jefe me pidió que hablara contigo para que te apartase de Cristian. Eso no es solo preocupación. Eso son celos. Ay, ojalá. Mira, yo en la mañana pensaba que me podía enamorar de Cristian. ¿Y no? No. Él me cae muy bien y es muy guapo, sí, pero tú sabes Luis Alberto es el único hombre que amo. Esa es la verdad. Qué suerte la mía fijarme solamente en hombres comprometidos. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir? Te acepto. Me quiero casar contigo. Pudimos haber sido tan felices. hola, mi amor. ¿Mucho trabajo? Un poco. ¿Necesitas algo? Sí, quería recordarte que tienes que ir a recoger nuestros análisis pronunciables y que además tiene que ser antes de la hora de almuerzo. Bueno, entonces voy de una vez. Gracias. ¿A dónde van? A recoger nuestros análisis pronunciables. Silvia, las cosas no hubieran podido salir mejor, ¿sabes? Me da mucho gusto. Por las dos, claro. Necesito que me des permiso para salir un rato. Quiero hacer unas compras. Ok. Pero quiero pedirte que vayas limitando tus permisos, ¿sí? ¿A qué viene todo eso? Bueno, lo que pasa es que dentro de muy poco voy a ser la esposa de Andrés Mejía Guzmán, el dueño. Y creo que no deberías tomarte tantas confianzas. Cuéntame, ¿qué te pasa? Te noto extraño. Lo que pasa es que hoy me sucedió algo que que todavía no puedo entender. Y la verdad es que solo a usted se lo puedo contar. Te agradezco la confianza. ¿Qué es? Karina y yo nos besamos. Y no es el beso el problema, claro. Lo que me preocupa es lo que sentía al besarlo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te haré una vuelta para que te distraigas, Patricia? No, Fiorella, yo creo que una pareja debe estar a solas, ¿no? Y no sé, me parece que ellos lo necesitan. Y viejitos, me encanta que se lleven así bien y todo. ojalá mi matrimonio fuera así. Fiorella, tú siempre estás decidida a casarte con... Ay, no, Patricia, por favor, ese tema para mí está cerrado. Yo no quiero volver a hablar de Andrés ni del matrimonio ni de nada, por favor. Está bien, disculpa. Ay, señora, qué bueno que los encuentro juntas. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que aquí, sobre esta mesita, había una bombonera de cristal muy bonita y sobre esa otra había una muñequita de porcelana. Ah, ¿es verdad? Sí, con razón, ya me parecía que algo faltaba ahí. ¿Y dónde están? Eso es lo que quisiera saber yo, señora. No sé, las cosas de un tiempo de esta parte están desapareciendo como por arte de magia. Pero no se pueden desaparecer así. Ay, Fiorella, lo mejor han sido mis hijos. No se han hecho una travesura y los han escondido para que yo no les llame la atención. Mira, si es así, yo me comprometo a pagarlos. Patricia, no te preocupes por eso, ya van a aparecer. Y no estoy hablando de algo físico solamente, abuela, sino que hubo algo más. Te refieres a un sentimiento diferente, algo más profundo. Sí, sí creo que sí. Me sentí, me sentí amado. Por un instante en el XCV, eso no terminara jamás. ¿Se puede estar enamorado de dos mujeres a la vez, abuela? No, hijo. Uno se enamora de verdad de una sola persona. Puede confundirse con ilusión, con mucho cariño, pero el amor es diferente. Es entregarse y sentirse pleno. No me querrás decir ahora que... No lo sé, abuela, no lo sé. Estoy confundido. Es necesario que hagas un examen de conciencia y que busques en tu corazón. Ay, lo mejor será que lo descubras antes de que sea demasiado tarde. Ya es tarde, abuela. Además, amo a Fiorella y me voy a casar con ella. Para mí, que solo estás obsesionado con Fiorella. Tu amor por ella es una ilusión. Date cuenta, hijo. ¿Cómo? No. Lo cierto es que me da pena lastimar a Karina, pero es con Fiorella con quien quiero estar. Normita, necesito que me ayudes. Mira, Paula, si tú me vas a pedir pastillas, aunque las tenga, no te las voy a dar. No, no, no. No es por eso que estoy aquí. ¿Entonces por qué? He venido a zanjar definitivamente ese asunto de la otra. ¿De la otra? Yo sé perfectamente que Joaquín me engaña. Ah, este, bueno, nosotros lo sabíamos, pero no queríamos meternos para no hacerte daño. No, yo se los agradezco. Creo que era algo que tenía que afrontar yo sola. Bueno, ¿tú sabes dónde vive ella? Bueno, no lo sé, pero quizás Soledad lo sepa. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. A preguntarle. Pero Paulita, mira, Ernestina es una mujer muy ordinaria y capaz de pegarte, ¿me entiendes? Yo sé, yo no he venido aquí a conversar con ella, he venido a pelear, así que andando. Mira, yo no sé cómo funcionan esos trabajitos, pero lo que sí sé es que me están asustando. ¿Quién? ¿Yo qué voy a saber? Pero dime al menos qué cosas te han pasado. Bueno, pero mira, es como una sombra, una sombra que pasa por encima. Las cortinas de la casa se mueven, así como cuando hay mucho viento, ¿sí? Es horrible, porque además escucho un ruido como un aullido. Así, ay, no me escarapé el cuerpo. ¿Y? percibes algo. Parece que no hay nada malo. Al contrario, esas cosas raras que te han pasado son los espíritus que vienen en tu ayuda. ¿Estás segura? Sí. Bueno, aunque no estaría de más que hiciéramos una limpia pues a ti y a tu casa, ¿no? ¿Pero por qué? No sé, por precaución. No vaya a ser que la verdadera madre de tu hijo te haya mandado algo. ¿Cómo qué? Un espíritu malo, atormentado. Ay, no. Ay, santo Cristo morado, no. No, pero yo puedo salvarte. Yo te hago la limpia y punto. Solo que tengo que comprar unas cositas que son necesarias y ya sabes cómo es esto. Te va a costar un inecto extra, ¿no? Sí, sí. Mira, todo ahí haz de una vez lo que tengas que hacer. Así se hará. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Dios mío, será que ya se me revirtió el trabajo como me dijo Norma. Ay, Diosito. por favor. Ay. Hola, Solea. Hola, hija. Hola. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Qué hacen ustedes aquí? Qué milagro. Ay, quería que me hagas un favor. ¿Dónde vive Ernestina? Acá, en unos a tres cuadras de tu casa, cerquita de la bodega. Pero, lo que pasa es que Paulita ya se enteró de todo y quiere pedirle cuentas. Ay, por favor, hija, ten cuidado. Ah, no, la que tiene que cuidarse es ella, con permiso. Paula, Paula, ¿qué van a hacer? Mi amor, ¿lista para almorzar? Listísima. Oye, me he provocado una pizza, ¿podemos? Sí, podemos comer cualquier cosa que tú quieras. Además, tengo algo importante que decirte. ¿Qué? Después te cuento. Vamos. Guillén. Sí, ¿qué se le ofreció? Ven a mi oficina. Necesitamos hablar. ¿Saben qué? No quiero saber nada. Y ya intuyo de qué se trate, francamente no me interesa. No te pregunté si querías. Es una orden. Ordinario. Ahí está la desgraciada esa. Me la va a pagar. Poblita, por favor, tranquilice. No, no me voy a tranquilizar. Oye, tú. Alucinen, ¿quién está aquí? La pituca blanquillada. Cállate, escúchame. Oye, para tu carro. Oye, ¿qué tengo que escuchar yo? Quiero que dejes en paz a Quino. ¿Oíste? Cállate, me iré a cajar ahorita. En el fin, es la última vez que te burlas de mí. ¡Suéltame, tarada! Lo vas a dejar en paz por buenas que por malas. ¡Estúpido! ¡Ven acá! ¡Estúpida! ¡Ven acá! ¡Agárralo, Hermita! ¡Agárralo! ¡Suéltame! Quiero que te alejes de él. Quiero que te alejes de él o si no... ¿O si no qué? ¡Estúpida! ¡Estúpida de ti! ¿No te han enseñado a respetar a hombres y a otras mujeres? Oye, ¿sabes qué? No le interesa a Quino, ¿ya? Lo que pasa es que te mueres de envidia porque eres solamente mío y tú lo tienes por ratitos. Pero esa hermosidad se te va a acabar. Se te va a acabar porque yo le voy a prohibir que te vea. ¡Uy, Paulita, yo creo que ya fue suficiente. ¡Suéltame, bésil! Buenos días, señoritas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. Buenas. Nancy, voy a dejar esa correspondencia. Si suena el teléfono contestas, ¿ok? Ajá. Chao. Oye, Nancy, ¿no te han dicho últimamente que estás muy guapa? ¿Qué es lo que quieres, Joaquín? Si has venido a buscar al señor Andrés, no está. La señora Fiorella tampoco. Y la señora Paula ya no trabaja aquí. Está en su casa, pendiente de su hombre, que tendría que respetarla. ¡Zum! Directo al ojo. Calma, calma. Ya entendí, ya entendí. Me parece poco decente de tu parte que teniendo una mujer tan inteligente y linda a tu lado. Estás pendiente de cuánta mujer tienes al frente. Ya, ya, ya. Te hacía un favor preciosa, ¿no te diste cuenta? Además, ¿dónde vas a encontrar un hombre como yo, uno de verdad, digo? Un verdadero hombre respeta a su mujer. Así que te me das llanto. ¿O prefieres que llame al señor Andrés y le indique lo que está pasando? No, 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 no. No lo llames, no le digas nada. Te me voy, te me voy. Bien, que te mueres de ganas. Jamás pensé que te atreverías a hacer algo así, te lo juro. ¿Te pareció muy mal? Mal no, pero me sorprendió. ¿Tú te imaginas si mi mamá me veía? Se muere. Claro que se muere. A veces ahora tiene que rebajarse a la altura del enemigo, pues. ¿Sabes qué, Normita, aquí entre nos? Creo que en mi vida me he sentido tan bien. ¿Y la tera Ernestina se ha pegado una sorprendida contigo con tu actitud? Es que si no era por ti, si tú no me detenías, yo le sacaba los ojos. Hasta las orejas le sacaba. Eso por andar metiéndose de aquí, no entre los ojos. Porque eso es de ella. Yo no creo que él sea capaz de andar persiguiendo mujeres así nomás, ¿no crees? Bueno, yo creo que tú deberías andar con cuidado, Paulita. No voy a hacer que te desilusiones. No creo, Norma. ¿Quién no me quiere? Él quiere formar una familia conmigo. Por eso es que yo la fui a encarar para defender mi felicidad al lado del hombre que amo. Bueno, es que le avergonzaste públicamente y seguro que va a pensarlo dos veces antes de salir con tu marido, ¿no? Eso es lo que quiero, que se asuste y desaparezca. Porque Quino es mío y no lo pienso compartir. ¡Ay, tú qué tan mareada! Ay, Paulita, ya ves que te sientes mal. Eso es lo que yo me temía, de que tú ibas a empezar a marearte con toda esta emoción y ibas a molestar al bebé. Tienes que cuidarte, pues, hija. Ay, no, ya estoy bien. Estoy bien como para irme a mi casa. Bueno, yo te voy a acompañar, ¿no? No te voy a acompañar. No te voy a acompañar. No te voy a acompañar. Vamos. Qué elegancia de ese bebé. Es una preciosura, ¿no? Además, es tan bueno. Así no llora, come sin problemas. Me parece muy buena idea que quieran adoptarlo. Porque ya hablaron de eso, ¿verdad? Bueno, la verdad... La verdad es que sí. Pensamos adoptarlo, pero todavía no podemos hasta que no estemos casados. ¿Sí o no, mi amor? Sí. Sí, porque ellos prefieren que el niño crezca en un hogar constituido, ¿no? Bueno, y es lógico, ¿no? Eso sí, Andericito. Mejor hogar no vas a encontrar. Chau, 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 chau. Ay. ¿Qué tal? Vengo de recoger los análisis pronunciales de Rebeca y míos. Me pareció ir la puerta, hijo. Te entregaron los exámenes. ¿Vamos, Luis? Sí, claro, vamos. Chao. Que todo te salió bien. Gracias, Luis Alberto. ¿Aló? Hola, amor. Bueno, esperando tu llamada. Sí, yo estoy preocupada y con la esperanza de que se detenga el tiempo para no tener que llevar a mis hijos, bueno, ya sabes, con Diego, ¿no? ¡Paula! ¡Chicas! Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Encontraron a la muchacha esa? ¿Y si la encontramos? Cuéntale, Paula, cuéntale. Le saqué la mugre para que aprendan a no meterse con un hombre ajeno. En medio de la calle y yo con una vergüenza. Ah, no, yo estaba feliz. Quería que todo el mundo se entre a la clase de mujer que es para que dejen paz a mi Quino. Muy bien hecho, Paulita, muy bien hecho. Ah, sí, muy bien hecho, pero con el ajetreo se empezó a sentir mal. Así es que he decidido llevarlo a su casa. Ay, qué pena. Pero valió la pena. Qué cosa muy bien. Ya estaba yo cansada de que nunca hablara esta muchacha. Ni una sola palabra para defenderse. Muy bien hecho. hoy, ¿y ahora que se entere el Joaquín? No, no, Joaquín no se puede enterar. Yo espero que ella no le diga nada. Y usted, por favor, ni una sola palabra. No me siento tan seguro, tan... en paz. Y yo contigo no necesito nada más para ser feliz, pichón. Pensé que nunca me ibas a pedir que estuviéramos juntos. Mentira. Tú sabías exactamente la hora y el día en que te lo iba a pedir. Claro, lo que no quisiera ver es ahorita mi novia con cara de ausente, así preocupada, como si estuviera ocultándome algo. No, no, pichón, no, no, yo... Entonces dime qué pasa de una vez, no vaya a ser que yo piense más rápido que tú y piense peor. ¿Hay algo que no me has dicho? Pichón. Carmen, ¿se trata de otra persona? ¿Puedes decírmelo? No, no me voy a molestar. ¿Otra persona? No, pichón, por favor, ¿cómo crees? Tú eres la única persona que existe en mi vida. Bueno, entonces ¿qué cosa es lo que no me has dicho? Es que antes de comprometerme contigo yo hice unas gestiones en el extranjero buscando una beca de estudios y trabajo. Y me llamaron aceptándome. Y yo no quiero separarme de ti. No te pongas serio, pichón. Yo ya he pensado bien las cosas y he preferido quedarme contigo. No es eso, mi amor. Lo que pasa es que me parece muy injusto que hayas esperado tanto tiempo por esa beca y ahora quieras renunciar por mí. ¿Me estás pidiendo que lo acepte? Sí. O sea, no todo el tiempo tienes la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. ¿Y no te importaría si me voy? Claro, claro que me importaría. ¿Cómo me preguntas una cosa así? Pero así como yo quiero superarme entiendo que tú también quieras hacerlo, ¿no? Y eso me hace sentir orgulloso. ¿Y si decido irme vendrías conmigo? Al extranjero. En este momento de mi vida no sé, no creo que sea lo más conveniente, ¿no? No, además es muy costoso, no, no, creo que no podría ir. Pues entonces no se hable más. Me quedo. Renuncio en este mismo momento a esa beca por ti. ¿Vas a decirme qué te pasa? Nada. ¿No será por lo que te dije antes? Estás así porque te dije que cuando me casara quedaría sin privilegios y tendrías que respetarme más. Me pareció justo. Además, no creo que yo merezca un trato así, sobre todo después de que he sido absolutamente incondicional contigo. ¿Y tú te lo creíste? Qué tonta eres, Silvina. Ya te voy conociendo, Rebeca. Sé cuando hablas en broma y cuando dices las cosas de otra manera. Tú estás pensando relegarme cuando te cases con Andrés. ¿No pensarás que voy a gastar un segundo de mi valiosísimo tiempo para convencerte de que lo hice sin intención? ¿O sí? No espero que lo hagas. Ya vamos, tienes que comprenderme un poco más, Silvina. Las mujeres embarazadas solemos tener impredecibles cambios de ánimo. ¿No lo sabías? Ya, está bien. Voy a olvidarme de lo que dijiste. Pero conste que me ofendió mucho, sobre todo porque juntas, tú y yo, hemos vivido cosas que difícilmente entendería el resto del mundo. Sí, Silvina, ya lo sé. Tú no te cansas de recordarme de mis pecados, ¿no? Bueno, ya, por favor, si es que no discutamos más. Y anda a encargarme unas fresas con crema, pero con muchísima crema. Quiero que las estúpidas de afuera se tomen muy en serio el cuento del embarazo. Antojos. Anda, corre. ¿Está bien, hijo? Depende de lo que entiendas por estar bien. Te vas a casar muy pronto. Deberías estar feliz. Tu vida va a cambiar. Así parece. Aunque no como yo hubiera querido. Yo sueño y deseo que las cosas se den de una manera y finalmente todo resulta de otra. ¿Me estás haciendo responsable de la forma como has llevado tu vida? No. No, en todo caso el único responsable soy yo por haberte permitido intervenir en mis decisiones más personales. Siempre quise lo mejor para ti, hijo. Sí, mamá. Es verdad. El problema es que lo que es mejor para ti no necesariamente lo es para mí. Y yo me he dado cuenta muy tarde. Ahora ya no es tiempo de tratar de enmendar errores. ¿Vas a casarte con Rebeca? Y te va a ir muy bien con ella. Ya verás. Mamá, tú sabes que no. Sabes que no amo a Rebeca. Y lo he intentado, pero no lo conseguí. La única persona que yo quiero es Fiorella. Pero puedes estar tranquila porque una vez más las cosas se van a hacer conforme a tu voluntad. Aunque esta vez no solo por ti, sino también por el hijo que Rebeca está esperando. Esa oportunidad la va a tener una sola vez en la vida. Tiene que aprovecharla ahora. Bueno, pero Carmen ya tomó su decisión y optó por ti. ¿No te das cuenta? No, Mario. Mira, es demasiado apresurado. Tenemos muy poco tiempo juntos. Yo no sé si la relación va a caminar o no. Bueno, ese es el riesgo que hay que tomar, ¿no? De todas maneras, pienso que debería irse. ¿Cuál es el punto, Pichón? ¿Qué es lo que te sucede, de verdad? Mira, me atreví a pedirle a Carmen que fuera mi enamorada porque porque es buena muchacha y poco a poco me he enamorado de ella. ¿Y entonces? Me preocupa lo que vaya a pasar después. La verdad es que no he podido olvidar a Sandra y sería una irresponsabilidad de mi parte negarle la oportunidad a Carmen de irse, ¿no? Creo que deberías conversar con ella y hablarle muy claro. Eso sería lo justo. Gracias.